o le doy aquí tengo la posibilidad de que me toque vamos a ver un giro más vamos a dar de 1 1 bueno gente como saben acaban de meter esta skin del conejito que se me hace un poco conocida de un texturero por ahí yo te conozco pero vamos a ver si la podemos obtener tenemos nada más 500 diamantes pero miren por ejemplo que no por acá la membresía le damos en obtener todo creo que nos van a dar 135 diamantes más que es para un girito que o sea yo sé que ahora vamos a sacar pero miren garena está diciendo que solamente va a durar 24 horas o sea faltan 9 horas para que este evento se vaya la verdad me gusta mucho el skin cualquiera de las dos que me toque está bien pero prefiero la roja es la roja me gusta mejor las no las rojas está mejor pero pues necesito que me salga acá o obtener 5 de estas cositas para poder reclamarlo aquí tenemos 600 700 diamantes digamos pero yo sé que no nos va a tocar que podemos reclamar por acá podemos reclamar esto de aquí gratis perfecto donde en busca de fragmentos para mejorar el arma aquí tenemos este skin que está aquí una de las más caras que es pues me ha costado no sacarla y aquí yo bien malo con un gatito ahí no hizo el emote porque no hace el emote el gatito ahí lo hace ya ok perfecto vamos ya de una a empezar señores tengo mucho tiempo de no girar un evento así de que se le vamos a dar en 321 les iré a este por cierto no me tocó nada bueno pero le vamos a dar 10 giros imagínense que nos toque a la primera nos volvemos locos aquí le vamos a buscar mira aquí buscamos esto no sirve nada pero guiamos señores se va a venir giro 125 diamantes y nos va a tocar nada más y nada menos que un ganchito otro ganchito o sea ya está todo planeado para que nos toquen la moto imagínense que nos tocó la moto nos tocó que eso una y nos tocó una camiseta esto con una camiseta y nos toca que eso unas felicidades gracias pero ni mi papá me ha felicitado nos tocó la tabla no es una tabla porque esto ya lo tenemos ya nos faltan cinco más no es esto es una tabla una tabla y con egipto electrificado perfecto obtenido vamos a ver cómo se mira la motito por acá tengo la del criminal de algún efecto un papá aquí caben o no caben a ver uno y se mira y se mira pues buena esto parece como una pantera en vez de una y por qué tan agulladas y los conejitos no arañan pero pues vamos a seguir con esto vamos a ir aquí hemos empezado creo que bien le vamos a dar otro girito se viene señores otro gancho otro gancho ya es mentira que nos va a tocar señores puro puro gancho no nada y el ganchos y los ganchos y los ganchos para qué sirven para qué sirven los ganchos para esto no más para ganar ticket para eso sirven los ganchitos a ver estos son o no miren aquí hay una cosa pero necesito 120 para poder cambiar estos ganchitos nombre esto qué es nos va a tocar algo de esto o pero miren por 40 ganchos podemos obtener uno de estos está caro por 80 80 o 40 no 40 apenas tengo 17 óperos que nos puede tocar de 10 en 10 no y nos quedan como 4 giros 3 giros y lo más y lo voy a dar señores se va a venir otro gancho otro gancho otro ganado dame un conejito por favor a esta vez y nos tocó nos tocó otra camisita buenísima nos tocó una camisa pero creo que es una un traje un suéter chamarra no sé cómo ustedes le dicen en su país pero tenemos dos ganchitos y tenemos de estos cuánto eran 40 eran no prácticamente cuánto era 40 y 40 perfecto creo que vamos a ver un girito más por favor aquí adquirido ya lo tenemos por 5 de los tocó por 5 y un ganchito en una camisa más ok perfecto esto nos da 5 ganchos y tenemos más 50 por acá entonces tenemos 51 yo pensé que no iba a dar más o sea tenemos tres prácticamente nos faltan cuantos nos faltan dos no porque tenemos uno aquí que me tocará aún aquí y recargo otros tres dólares para poder obtenerlos y es que me sale también la camis de metro de dólares garena buenísima buenísima nos tocó una más nos tocó una más buenísima buenísima nos ha tocado una más señores ok aquí lo tenemos ok entonces aquí le vamos a dar a intercambio agarramos una de esas por acá intercambiar perfecto piense que la acabo de regar creo yo la acabo de regar bien feo porque garena va a saber que ya tengo y que sólo me falta uno y no me va a dar el otro ganchito que me falta ok pero me faltan aquí 15 giros me faltan 3 4 giros más ok perfecto 4 giros más o le doy aquí tengo la posibilidad de que me toque vamos a ver un giro más le vamos a dar de 1 a 1 qué qué amigo estoy aquí presente cómo es posible que me haya tocado con un giro de 15 señores cómo es posible que me haya tocado con un giro de 15 qué qué garena muchísimas gracias garena de verdad le mando un beso ahí en el ojo de las mil pestañas uff hasta se va a salir el corazón continuemos hemos obtenido hemos obtenido el conejito ok 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 perfecto no le vamos a dar en abrir no lo voy a dar en abrir le voy a dar un giro más pero aquí lo doy para atrás porque ok perfecto podemos obtener las dos skins podemos obtener las dos skins le vamos a dar un giro más a ver qué nos va a dar señores que no necesitamos necesitamos 15 ok no dame una camisita por favor una camisita una camisita por favor me va a dar 5 perfecto tenemos 30 o sea nos faltan 10 y tenemos 19 diamantes voy a poner mi cámara aquí para que me vean vean mi reacción no sé que ahorita me va a salir ahorita me va a salir algo bueno así que voy a poner mi cámara para que vean mi reacción ahorita todos mandando energías como por acá señores le vamos a dar en 3,2,1 girar we are the champions we are the champions we are not the champions my friend we are not the champions my friend we are not the champions my friend un dólar más me sale denme un momento recargamos 2 dólares 2 dólares ok perfecto ya papi garena nos mandó creciendo diamantes recarga acumulada para que vean que no recargo yo miren o sea no recargo para nada apenas los primeros diamantes del mes aquí hay un evento recarga no va a dar esto que no sé qué es o son cajas ok me da este conejito que es una caja de eliminación creo yo no y la pared glue no no me aquí está una electro una sala por 300 diamantes más no por 200 más obtenemos la pared pero la pared no me gusta ver nada vamos a despejar el conejito le vamos a dar en 3,2,1 un giro de 15 bueno de 10 giros se viene señores aquí nos va a tocar ya 10 la gente se enloquece porque hemos podido conseguir los dos no hemos conseguido todo hemos conseguido los dos trajes hemos conseguido al conejo los dos skins de conejo y hemos conseguido absolutamente todo buenísimo y Terribeta nos tocó uno aquí miren nos tocó uno aquí buenísima al último nos tocó ya lo obtuvimos así que no va a haber chance de poder bueno aquí le damos en canquear esto señores intercambiar le va a venir señores así la cara para la miniatura recibe buenísima no le damos a dar en abrir o no saben que si le voy a dar de un solo en abrir porque luego luego acumulo muchos miren con esto te puedo reclamar que más reclamo de aquí o sea o si va por un por una chamarra puedes canjear 20 20 ganchitos pero miren vamos a ir aquí a inventario solo para que vean cuantas skins yo tengo aquí en caja miren tengo 181 skins en caja no las uso me están diciendo que el azul el rojo es mejor no le vamos a dar en abrir ahorita próximamente voy a subir un video de jugando una partida y perdiendo con la skin de conejitos se mira beautiful miren una foto sonrían le voy a tomar una foto ya gracias por ver gente suscríbanse se vienen más videos de free fire porque no es de free fire voy a jugar free fire fc mobile y otros juegos más así que gracias por ver gente les mando un beso ahí no les pego el sol